de nuestro país, que tiene que ver nuevamente con los niños. Hace ocho meses inició el calendario escolar en Cartagena, como pasó en el resto del país. Pero atención a esto, solo hasta hoy los estudiantes comenzarán a recibir sus raciones alimenticias. Y bueno, esto parece improbable. A ver, hace ocho meses comenzaron las clases, solamente hasta hoy les están dando comida. ¿Cuál es la razón? Buenos días. Andrea, pues hemos hecho seguimiento a esta noticia en varias emisiones de Noticias RCN y hay que decir que el problema ha sido la adjudicación del contrato. Finalmente se hizo la adjudicación el primero de septiembre. La alcaldesa habló de una etapa de alistamiento del primero al 10 de septiembre. En esa etapa iban a visitar los colegios y se supone que a partir del 10 iban a empezar. Pero ayer, hasta el final de la tarde, hicimos un recorrido por diferentes colegios y todavía había muchos que no habían recibido la alimentación. Y hay una cosa que encontramos que puede ser todavía más grave y es que los niños, el año pasado, en algunos colegios recibían una merienda de alimentos industrializados, pero también recibían almuerzo. En esta oportunidad, en la mayoría, no será posible porque los restaurantes de los colegios literalmente se están cayendo. Muchos niños en Cartagena celebran que por fin haya entrado en funcionamiento el PAE. Una porción de leche, una naranja y un pan alegró su jornada. Casi la mitad de los niños no habían almorzado y este complemento industrializado que les estamos dando es de pronto lo único que van a comer hasta el día de hoy. Sin embargo, no todo es felicidad. De los 184 colegios de Cartagena, solo 95 quedaron incluidos en el programa. De estos, apenas 11 recibieron la alimentación escolar. Las otras 84 instituciones, según la alcaldía, deberán esperar hasta el próximo lunes. Algunos padres, cuando llegan a las coordinaciones, preguntan, señor, ¿cuándo van a abrir este restaurante? Es que necesitamos que nos digan porque nuestros hijos a veces no tienen con qué venir o no los mandé al colegio porque no tenía para las muertes. Cerca de ocho meses de atraso para la entrada en funcionamiento del programa, además de problemas de nutrición en los niños, ocasionaron que muchos ni siquiera regresaran al colegio. Si no hay un complemento escolar adecuado, si no está el programa, lógicamente, el rendimiento académico baja y la deserción también aumenta. Un alto porcentaje de las instituciones educativas en Cartagena hoy solo reciben raciones industrializadas. Los almuerzos no pudieron ser contratados pues la infraestructura de los restaurantes no es la adecuada. La mayoría se están...